Hay momentos en la vida con los que una mujer sueña durante mucho tiempo, seguramente uno de ellos comprometerse. Si ya lo hiciste, toma nota, porque Janine nos ha preparado un segmento con todo lo que tienes que hacer cuando te acabas de comprometer. Uno de los días más inolvidables en la vida de una mujer es el día en que decide comprometerse. Y si ya te dieron el anillo, recuerda no perder la cabeza y disfrutar de esta nueva etapa en tu vida. El día de hoy les compartiremos los mejores tips y consejos de las cosas que debes de hacer justo después de comprometerte. Y para eso, hoy tenemos a una invitada especial, la Wedding Planner, Andrea Andoni. Hola Andrea, bienvenida a Cromos TV. Hola Janine, gracias por tenerme. Queríamos saber cuáles son las cosas más importantes que una novia debe hacer justo al comprometerse. Lo primero que deben de hacer es celebrar su compromiso. Luego, escoger una fecha. Cuando ya tienes una fecha, empiezas a buscar a alguien que te pueda asesorar y ayudar durante ese proceso, un Wedding Planner. Cuando ya tienes a tu Wedding Planner, te vas y buscas un local, incluyendo donde sería la recepción. Y si te vas a casar por la iglesia, la iglesia que prefieras. O sea, una vez empezamos con la fecha, tenemos que ver si todo lo que nos acabas de decir, los locales, la iglesia, están disponibles. Están disponibles. Porque si no, habría que cambiar fecha. Ok, entonces ese es el primer paso. Luego tenés un paso que tiene varias cosas. Aquí escoges tu decorador, tu tipo de música, ya sea banda o DJ, la persona que te va a maquillar, que eso es muy importante. Luego tenés las personas que te van a hacer las fotos y el video. Ok. Y reservás las fechas con esa gente haciendo un depósito. Después ya te puedes entrar con tu plana a empezar a ver cómo querés hacer tu boda y con más detalles. Pero esto solo es para reservar porque uno querés que esa persona sea parte de tu vida importante. Ok. ¿Y cuál sería la tercera cosa más importante? Buscar inspiración o estilo o tema que querés en tu boda. Ok. Siempre está Pinterest. Que eso es lo más increíble. Y ahí buscas inspiración y te reunís con tu boda y empiezan a hacer una visión de lo que querés que sea tu boda. Ok. A mí me gusta empezar primero pensando en un color. Ok. Digamos, vos querés todo rojo. Entonces pensamos, ok, rojo. Entonces, ¿qué estilo va bien con rojo? Moderno, antiguo, ecléctico. Entonces, vos buscas esas ideas hasta que llegas a un estilo. Ok. Y de ahí partís. No esperen los últimos tres meses antes de su boda para empezar a ver lo que querés. Y lo que queremos es, para mí como wedding planner, lo más importante es que el mes antes de la boda, la novia ya sepa exactamente cómo va a ser su boda. Que ella no tenga que estar pensando, ay, me quiero cambiar aquella flor, quiero poner esta. No. Que ya todo sea como ella ya lo decidió. Y que sea ese mes donde ella ya puede estar relajada, sin pensar. Empacando, pensando en el chino de miel, en sus estrellas de soltera, descansando, disfrutando tiempo con su familia. Nada de estrellas de que tengo que ir a pagar, que tengo que ir a ver cómo quedaron las flores, que tengo que ir a probar comida. No. Que todo sea tiempo para ella. ¿Algún otro consejo? Que disfruten. Que disfruten. Que disfruten en cada momento. Siento que con la persona que trabaja en esos meses, no tengan pena, que le puedan decir cualquier cosa, que tengan confianza de llamar a cualquier hora. Porque si a mí de planner se me ocurren cosas en la madrugada y las apunto a voz de novia, me imagino que durante el día también. Entonces, tener esa confianza con la persona que vas a trabajar es bien importante. Pero siento que es un punto muy válido lo de disfrutar, porque es algo que pasa demasiado rápido. En mi caso, yo ya llevo un año comprometida y ya estoy a dos meses, un mes de casarme y siento que se me ha pasado demasiado rápido el tiempo. Gracias a Dios he podido disfrutar cada momento. Y todos tus consejos espero que les sirvan a la gente de Cromos TV y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Gracias. Gracias.